Canto de miarga, segunda parte, el río Azul, ancho, sereno, espejos de los cielos que retrata En su límpido seno, de majestuosos pinos coronados Hablando murmurio, de espumas de cristal y ondas de plata Sonor sosedado, regando aromas se desliza el río Y vagas el viajador por sus riberas Oyendo los suspiros de las aves y las notas suaves de la brisa ligera Que vienen a empujar sobre las ondas, el ancho lino de las blancas naves Todo es paz en la tierra y todo luz en las éteras blondas Oís, allá, a lo lejos, algo como un rumor, sordo, perdido ¿Qué será ese ruido? ¿Será el viento en la sierra, precursor de los cárdenos reflejos del rayo asolador? No, el horizonte sereno resplandece y ni una nube se cierre sobre el monte Escuchá como sube, va creciendo por grados, va creciendo Ya no es ruido lejano, ya es estruendo Que el ámbito ensordece y a medida que crece Va la linfa perdiendo su serena quietud Ya las espumas no son las blandas Las ligeras plumas que adornaban graciosas La inmaculada frente de la mansa corriente Son oleadas ruidosas, son roncos de ruideros, ruidores Que rugen, que se encrespan, que batallan a chocarse entre sí Raudos estallan en mil penachos de irritada espuma Que reflejan del iris los colores Y es en vano el luchar A fuerzas, serena y un duero misterioso Azurdo interno Sin cesarnos azúdimos aquí Que el ámbito prescita y recumando el ruido interno Pórtice arrobador, bello, horroroso Que hace olvidar, al contemplar lo mundo El trueno misterioso Que ya cerca retumba con el impeclus al mundo Blanco vapor se eleva, sobre nieve el agua Allá, a lo lejos, toca con fuerza Mayor el trueno zumba Y la corriente impredecida lleva Del encumbrado sol a los reflejos Pinos de sus orillas arrancados Cascos de naves Míseros despojos o su implacable cólera arrastrados De pronto, un torbellino De vaporosa chispa Invadiendo el aire cristalino En lluvia azotadora El rostro se os hiela y os baña Y os os tira Y os flagela Al roncosón del pavoso estuendo No deis un paso más Cerrad los ojos Que no os trastone el verso del mundo Baja por la colina Ahora abrid los traos Y no os traos Canto de ñarga Segunda parte Autor Juan Antonio Pérez Gronaldi Voz El poema En Septiembre 2013 Venezuela Queda Queda La La Queda 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 Gracias por ver el video